Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello de polvos pica, pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica, pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica, pica Pum, pum, pum Pum, 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 pum Voy a destrozar el coche Tengo preparado Hoy esta noche Te reirás nunca más de mi Pum, 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 pum Los amores, me quitaste lo que más quería y volverás conmigo, volverás algún día. ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te retocerás entre tolcos, pica, pica! ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te retocerás entre tolcos, pica, pica! ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te retocerás entre tolcos, pica! ¡Te retocerás entre tolcos, pica! ¡Te retocerás entre tolcos, pica!